Advertencia, cualquier material, incluidos nuestros contenidos, como imágenes, videos o música, tienen derecho a propiedad, por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva, cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personales y sus elementos por lo que son propiedad de esas compañías y no tienen ninguna intención comercial, sino teniente detenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado H.O.N.R.S.S.S.N.S.S.A.W.A. La Hawk. ¡Ay, Dios mío! Han dedicado a biografías de personajes, cómics, películas, series, animales. En fin, todo lo que puedes ver del universo Marvel creado por Marvel Comics y más de ustedes en la gran pantalla. Te presenta el siguiente programa. Te presenta el siguiente programa con ustedes. El mismo ByteBlaHawk, mi persona, el creador de contenido para el universo, compartido de canales de YouTube, conocido como Archivos Digital Comuniverse. Sean bienvenidos al contenido creado en este canal y demás canales hermanos. Síganme en las diferentes redes sociales que encontrarán en la descripción del video y del canal y de los demás canales hermanos. Y únete a esta gran familia. Advertencia, la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler, por lo tanto queda bajo su propia responsabilidad de ver este video. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente video. 3, 2, 1 ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, yo soy Black Hawk. Hoy en nuestra querida sección del canal de Archivos Marvel 616 más Star Wars, conocida como El Rincón de Star Wars, nos encargamos de traerles a ustedes el review, análisis de lo que han sido los 9 cortos del Star, lo que podríamos llamar la primera temporada de Star Wars Visiones o Star Wars Visions. Bueno, esto es una serie de cortos que han sido hechos por diferentes estudios de animación oriundos de Japón, hay que decirlos. Obviamente, este es un producto completamente nuevo tratando de reinventar la franquicia desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista también de la forma narrativa que presenta la cultura japonesa a través del anime. Básicamente, este Star Wars que nos presenta de manera alterna y de acuerdo a como lo han hecho saber James Wow y Kanako Shirazaki que han intervenido como productores de esta propuesta de animación que cabe citar. Básicamente, este Star Wars que me recuerda mucho la esencia que nos presentaba en el pasado Last Comics del viejo canon, del canon leyendas, lo que era Relatos de los Jedi, que era un título muy famoso, que eran una serie de historias que se ambientaban mucho en el pasado remoto del universo expandido de Star Wars. Hay que decir, no es una animación que te lo vayas a encontrar directamente a gusto, es perfectamente disfrutable. No es para cualquier público, sino para abrir, hay que ser de mente abierta porque son diferentes historias, hay mucha influencia de muchas obras. Acá vamos a ver diferentes eventos, llamémoslo así, que se van dando a lo largo de la historia. Bueno, ¿qué podemos decir de esta historia? Bueno, hay que decir que hay influencias de la leyenda del samurái y su cachorro. Vemos influencias de los creadores, por ejemplo, de Promare, sobre todo lo que va a ser la de los gemelos. Historias tipo Astro Boy. Tienen bastantes historias metidas en ese lugar. También podemos, incluso, podríamos decir que tiene bastante influencia de animes, tal vez como el propio Fullmetal Alkimi Samurai 7. Bueno, este es más como referencia a los 7 samuráis a la obra de Akira Kurosawa, Ruron y Kenshin, ¿no? Y el propio Afro Samurai, que obviamente lo hemos visto en uno de los episodios, sobre todo el de Ronin. Que me parece que este episodio es una adaptación de una de las obras más importantes del universo de Star Wars que se han llevado acá. Obviamente hemos visto donde no necesariamente los Sith son los malos, sino que algunos Sith incluso buscan ser representados como una fuerza que quiere separarse del lado oscuro. Eso lo vamos a ver justamente en uno de esos episodios. En otros te van a contar historias que pareciera que ocurren muchísimos años antes o muchísimos años después dentro de lo que aparentemente, si esto calzara dentro del canon de Star Wars, de una manera que es una historia bastante alejada del mito de los Skywalker, ¿no? Entonces eso impregna un relato propio y obviamente como lo explicaban los autores de esta obra, de estos diferentes autores, en los que trabajaron en cada episodio, por ejemplo en el duelo, en la rapsodia de Tatooine, la de los gemelos, la novia de la villa, bueno, la novia de la villa, el noveno Jedi, T.O.B. One, que también es una referencia al nombre de Obi-Wan pero en versión de droide, que es por cierto una historia que ocurre casi como dentro de lo que fue la gran purga Jedi, ¿no? En otras historias, por ejemplo, la del anciano, y obviamente aquí nos hacen referenciar algunos elementos. El de Loki-8, que es el de la famosa coneja humanoide que busca de alguna manera recibir el encargo de su ahora familia adoptiva, que es una, forma parte de un elemento narrativo que nos muestra el drama, o hay otros elementos como el de Akakiri, el de, el del que sufren ciertos temas filosóficas que van desarrollando en cada historia. Hemos hecho como si sea una transcripción de como muchos elementos que se van dando acá. Bueno, el del, vamos a decir que el de la adaptación de la novela Star Wars Running, básicamente, acá lo conocen como el duelo, que es un primer episodio que ocurre en teoría, se menciona que ocurre después de la, de los acontecimientos de la caída de la primera orden Jedi, obviamente, nos menciona sobre un vagabundo solitario conocido como Ronin, que es testigo de una legión de antiguos soldados de asalto que intentan aseviar una pequeña aldea. Supuestamente esto debería ocurrir, justamente, digamos, en un periodo, digamos, 38, 40 años después de la tercera trilogía de Star Wars, aparentemente, ¿no? Entonces, esto le va a dar como cierto matiz porque, de alguna manera, aquí hay un nuevo, como un nuevo grupo de Jays que surge, ¿no? Podemos decir que, que la historia te, te empapa de un antiguo, digamoslo así, antiguo, lore de la oscuridad que busca salir de ese, de ese, de ese paradigma de que también son unas figuras de, de la oscuridad. Entonces, el Ronin como que deserta de ese, de esa imagen porque quiere buscar la paz y verlo enfatizado al trabajo de terror de algunas, de algunos remanentes de la primera orden es, es, significa de alguna manera un papel importante. Incluso se le ve que también es un coleccionista de, de Cristal Skyber. Es como, como que nos dijera que el emperador en la historia creó defaciados usuarios de la fuerza de pronto a través del uso de la clonación, que algunos incluso desertaron por sí mismos de alguna manera. De pronto, incluso, llega a explorarse que incluso el unión es tan vasto que aunque aparentemente los Jays están desaparecidos, de alguna manera tienen sus propias historias que contar, incluso fuera de lo que obviamente orbitaba alrededor del imperio, ¿no? Y ahí que vemos esa historia de, de esta especie de antiguo Exit, llamémoslo así, porque lo vemos con una espada de luz roja, que combate a estos imperiales. Eso básicamente es un episodio que para mí, que es de los mejores, yo creo que iniciando la, la, la historia es lo, lo que yo le llamaría la base fundamental de una potencial miniserie. No importa que esté ambientada en el canon, ¿no? Porque básicamente son episodios propuestas, pero que al menos te representan de alguna manera la visualización, la forma de los colores que refleja la historia, como la trama, ¿no? Como para una historia tipo de un seinen, ¿no? Bueno, el siguiente episodio, un poquito como más aventurado, como hacia la juventud, es como tirando hacia un, a un shonen, ¿no? La rapsodia Tatooine. Básicamente, es un grupo de personajes que, como le diríamos, que ocurre en plenas guerras clon, aunque originalmente este segundo episodio me da la impresión que ocurría más o menos después de las guerras clon, ¿sí? Pero, por lo que hay ciertos matices, pero ya cuando la historia que te cuenta, que es una historia, una batalla que ocurre durante la guerra clon, un joven padawan, ya es llamado Jay, intenta escapar de la propia guerra, de hecho, se vuelve como un desertor. Se tropea allí con un hut, al cual van juntos a convertirse en una especie de pareja de amigos, al cual llaman gi, y allí ellos deciden hacer una banda de rap, de hecho, incluso te cuenta la historia que ya va del hut, y gracias a la aparición del cazarrecompensador, como se llama Boba Fett, por lo que yo conecto que esta historia ocurre de alguna manera entre ese final de esta guerra, y casi los primeros años del imperio galáctico, porque básicamente te, como que te muestro todo, te muestro la historia incluso que para esconderse del imperio, de, al abandonar la profesión de un padawan aspirante a Jay, y no tienen más que hacer, no, los Jay están siendo casados, forman una banda de rock, incluso a las piensas de que este hut joven que están, que con el que se encuentra, está siendo perseguido por el propio, por un miembro de la familia, que incluso lo amenaza con eliminarlo, con amazonatarlo, y entonces a cambio, más bien, los amigos lo siguen hasta Tatooine, y enfrente del propio Java le tocan una canción, incluso esta es la canción que tiene buenas repercusiones, y se gana el aval, e incluso el patrocinio del propio Java, esos dos episodios para mi, bueno, lo que yo diría es de lo mejor, bueno, el segundo, ahí lo tengo, el tercero, bueno, ahorita decimos la evaluación y luego pasamos rápidamente como a tener una transcripción, no, bueno, viene la de los gemelos, que para mi yo creo que este es el, este sí, a diferencia de lo que fue el primero, sería como el primer episodio, el que más me gustó de todos, que es ver un proyecto que parece que se ambientara también al mismo tiempo como ocurre con el primer episodio que se ambienta tras la derrota de la primera orden, los restos de la primera orden también tenían proyectos secretos en caso de emergencia, no, entonces aquí te cuentan parte de esos experimentos que hacía el, 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 la primera orden, con el proyecto de la clonación de usuarios de la fuerza, este caso estos dos gemelos, de alguna manera, Kair Ann juegan a la idea de que son potenciales seres de este lado oscuro, no, y están preparados para experimentar con una especie de arma que incluso se hace referencia a un tipo de destructor estelar que, si mal recuerdo, se iba a ver de pronto en, en, en el ascenso de Skywalker, no me acuerdo muy bien, pero, pero bueno, creo que no alcanza a aparecer, pero de alguna manera es como una conexión a ese tipo de super armas, no, porque pues el imperio siempre está acostumbrado a ese tipo de super armas, en donde ellos aprenden a usar el, el lado oscuro de la fuerza para justamente darle poder al arma con un Crystal Kyber específico, y eso es muy interesante porque pues combinar la biología con la tecnología y el uso de la fuerza, especialmente el lado oscuro para cargar, y uno de esos justamente se da cuenta que el destino no, no lo llama a ser un, un Lord Seed o un futuro, un señor oscuro, no, entonces decide, que también decide salvar a la propia hermana, y de alguna manera, ahí más adelante vamos a ver un tremendo duelo, que lo único que me da, la única crítica que, que le tengo a ese episodio, y por más que ellos sean usuarios de la fuerza, es ver en una escena en la que, te van a, que el duelo, lo van a usar como cintas espaciales, bueno, pero supone que están en el espacio, pero más allá de eso es como que la misma fuerza los protege, entonces el uno, el uno, la chica, sigue aferrado al destino del lado oscuro, el otro chico se da cuenta que el, que todo este tiempo eso del lado oscuro está equivocado, y de alguna manera es el que reacciona, incluso es tremenda la batalla que te recuerda a diferentes animes de combate, ¿no? entonces, no vamos a entrar que un Dragon Ball, que no, no, simplemente hay muchos animes que tienen ese mismo concepto, hay una reunión de muchos conceptos, y es genial, y sobre todo una batalla en el espacio, y que el uno, que uno al menos de uno de estos usuarios, como que se debe entender que, al menos desde mi cierto punto de vista, alguien como Skywalker o Rey, influyó, de alguna manera, dentro de esta galaxia tan inexplorada todavía, más allá de que esté casi todo el 70, 80% parte del núcleo de lo que ha sido la Nueva República, de alguna manera, juega un papel fundamental en todos los acontecimientos que ocurren en esta historia, ¿no? más allá de los acontecimientos, por eso les digo, esta es una historia no canónica, pero que tiene potencial, como ocurre con los demás episodios, de convertirse en un futuro canónico, ¿no? entonces eso es una cosa que después más adelante les explico, bueno, ya el tercer episodio, el del, bueno, es lo que yo les digo, yo los invito a ver cada, cada elemento de lo que se ve en la historia, bueno, bueno, el de la, el de la, el de la, el de la esposa de la villa, de hecho es una especie de historia un poco más cotidiana, ¿no? aquí se menciona que esto ha ocurrido después de la gran purga Jedi, un tipo al que llaman F, ha sido atraído por un, por un, a un planeta remoto por un explorador llamado Velcro, allí ocurre una serie de crímenes que están buscando asaltar a una serie de personajes, y allá han reprogramado varios droides, de hecho los utilizan para asustar a un planeta que existe allí, a una serie de personas, que obviamente se está refiriendo, que luego que este planeta ha sido asediado por los separatistas, un grupo remanente, estos separatistas ya en pleno imperio, deciden seguir el reinado de terror, y entonces aquí es donde F y Valko, pues, buscan intervenir para liberar a estos, de hecho aquí se puede ver, que aquí hay algunos usuarios de la fuerza, ¿no? entonces vamos a ver ese, ese típico duelo, esto es como, como una continuación, algo más o menos de ese tipo de historias, donde hay un grupo de héroes que buscan proteger a otros desprotegidos, de pronto esta es la única que no le encuentra mucho bagaje, ¿no? no digo que sea, o sea, de hecho si tuviera que tomar personajes que, 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 que ven un elemento donde hay grupo de personajes que están en peligro, me quedaría con el, con el primer episodio, este es un poquito, un poco, diferente, como que trata de repetirse en ese mismo, pero bueno, eso es, eso son cosas personales, ya acá depende como, como interpretes la, la aparición de los personajes, por otro lado, bueno, el quinto episodio, el del noveno Jedi, es una historia muy interesante, de alguna manera, este es el episodio que con más dudas me encontró, ¿por qué? digamos, no veo en qué momento ocurre, lo de la caída de esta orden Jedi, no sé si se esté refiriendo a un, pasa, a un futuro remoto, porque hablan después de que la orden Jedi se extinguiera, yo supongo que esto ocurre por lo menos tres o cuatro o cinco siglos después de la batalla de, 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 de Javi, ¿no? suponiendo que esto fuera de manera hipotética, canónica, o sea, es como que, como que te abre a un, un universo que ha, que ha pasado después de la era de Skywalker, ¿no? entonces dice que pasan muchas generaciones después de que la orden Jedi se extinguiera en su gran, mayor parte, un personaje llamado Magra, Magra, junto a, eh, un gobernante del Jedi del planeta Heasel Line, invita a siete misteriosos Jedi a un templo aéreo, que está en órbita como una especie de estación en un asteroide, para recibir sables de luz, resulta que aquí hay una historia de un herrero que es famoso por fabricar, con el uso de cristales Kyber, los, los famosos sables de luz, aquí obviamente, los Jedi pasan a ser como guerreros míticos, tal como lo hacía el mismo Han Solo en su momento, cuando existían estos, estos personajes, estos personajes, los Jedi, aquí pasan a ser como seres que han estado existiendo, pero en la, en la clandestinidad, de alguna manera también los Sith han pasado a ese mismo, a ese mismo estilo, bueno, de hecho, los Sith siempre han sido, al menos desde el periodo de que fue Dark Plagueis y el mismo, y el mismo Palpatine, muchos de estos seres, de los usuarios de la fuerza del lado oscuro siempre estuvieron en la clandestinidad, aparte que el imperador fue el único que se dio a conocer con la, de la ley de, de un, de un solo Sith, ¿no? entonces ustedes, de un solo maestro y aprendiz, exactamente, entonces los Jedi como que tratan de adoptar esa filosofía, pero de una manera un poco distinta, ¿no? entonces aquí ya obviamente nos coloca que un Jedi llamado Ed-San llega al templo y se encuentra con otros, de los otros misteriosos Jedi, de hecho, aparentemente, este, te creen que son Jedi, y hay uno que otro que también, eh, resulta curioso, es el uso de droides Jedi, de alguna manera es lo más, lo más sorprendente de esta historia, bueno, obviamente, el, el herrero que vamos a ver se llama Shima, que es el que ha estado, eh, haciendo estos, estos sables de luz, vamos a ver otra, otra serie de, de personajes, en los cuales van a ser, como se dice, van a terminar atacando al herrero, luego la, la hija de, de la, del herrero, que también es cara, también es una usuaria potencial de la fuerza, que estaba llamada a ser uno de estos nueve guerreros Jedi, después obviamente, cuando, cuando uno de los chicos que han sido llamados a la, a la convocatoria de estos, de estos misteriosos, eh, guerreros, llamémoslo así, de usuarios de la fuerza, a recibir su primer, eh, estable luz, resulta que varios de estos, no, realmente no eran Jedi, sino, como, como, como que te van a entender que son, mmm, como que, causan una especie de, elemento, en el que, atienden, al llamado de, de, de presentarse, pero con, miras a crear una trampa, no, entonces, va todo alrededor de esa historia, y después, como, marca esto el destino de la, joven cara, no, al final, y luego de este grupo, otro, que harían, cuatro, cinco, más o menos, bueno, no me acuerdo muy bien, pero, que van a involucrar al destino, de encontrar a otros Jedi, que realmente, eran los que debían asistir, y no se encontraran, después, ahí vamos a ver una escena muy épica, yo diría que es mi tercer episodio, favorito, el de los novenos Jedi, a pesar de lo que yo les decía, es muy influenciado por diferentes, ese, conceptos que manejan esta historia, bueno, T.O.B. o, T.O.B.I.W.N., yo creo que, T.O.B.I.W.N., era como una referencia, primero, al juego de palabras, al nombre de O.B.I.W.N., pero es un pequeño droide, que, que es la historia del episodio 6, ¿no?, aquí vemos a un maestro, que se llama el profesor Mitaka, un antiguo maestro Jedi, de la época de la guerra, y obviamente, le enseña sus propios conocimientos, sobre el mundo de los Jedi, un droide, y toda esta cuestión, pero, obviamente, el droide que vemos, nos recuerda mucho el trabajo de Osamu Tezuka, que es, para mí, la mayor influencia que tiene en esa historia, y yo diría que, tiene muchos argumentos de peso para hacerlo, más aún cuando vemos, incluso, que el propio Jedi, este maestro Jedi, incluso oculta su propia nave, con la que logra escapar a este planeta, era, básicamente, un científico que buscaba trabajar sobre, cómo, a través del uso de la fuerza, y a través de su ciencia Jedi, busca restablecer aquellos ambientes inhóspitos, en los cuales está buscando ayudar, luego, obviamente, por descuido del propio droide, logra actuar una especie de detector, que provoca la llegada del imperio, matan al maestro, y, obviamente, el propio personaje del droide, se enfrenta al villano del episodio, y eso es una trama que a mí me gustó, porque me recuerda mucho, como si estuviera viendo el propio anime, de Astro Boy, de Astro Boy, de, bueno, de Astro Boy, de Osama Tezuka, entonces, eso es muy bueno, ese es otro episodio, que yo le puedo decir, que está dentro de ese top 5, para mí, porque la historia es bien trabajada, es una historia, que, 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 está bien planteada, por todos los diferentes aspectos, el droide, el personaje, y, bueno, cada historia tiene su propio estilo de animación, eso es lo más importante, bueno, ya lo que es el, la transcripción del anciano, aquí vemos que, es una historia que se ambienta, durante los acontecimientos, aparentemente, los acontecimientos de la Tierra República, porque, mira, en este episodio nos explica, que siglos después de la muerte de Darth Bane, y la extinción, la primera desaparición de los Sith, el Jedi y su Padawan, Tahini y Padawan Dan, son enviados a explorar el borde exterior, cuando está incidiendo una perturbación en la fuerza, pero bueno, aquí lo más curioso, es que en esta historia, un antiguo, un anciano, si, va a ser el responsable de toda la historia, es un viejito que, es básicamente, muy engañoso, aunque aparentemente, es más, es muy poderoso, pero, con el tiempo, se van a dar cuenta, de diferentes acontecimientos, este episodio, no entra tanto en mi gusto, pero, igual, no es un mal episodio, porque, pues, ya hay cosas que se predestinan, bueno, obviamente, esa predestinación, es que, hay un misterioso ser usuario, del lado oscuro de la fuerza, aquí siempre se cuestiona, que los llaves, siempre son, ya no existen, pero, de alguna manera, son presencias, que estos maestros, y este aprendiz, están describiendo, poco a poco, obviamente, me gustó, la valentía, del joven Padawan, que el Padawan, juega, un matiz, para el momento crucial, donde se van a enfrentar, con el propio maestro, ya el episodio 8, de, Love y 8, me gustó, una historia, que se ambienta, en el, en el, durante los, los tiempos del imperio galáctico, antes, yo creo que, antes de la, de la época, la rebelión, ya obviamente, como los primeros, 7 u 8 años, digámoslo así, más o menos, no, hay una historia, donde, una esclava, donde una especie, parecía un conejero, llamada Lod, está escapando, sus captores, esclavistas, acá de pronto, la única conexión, que vemos, con el tema, de los Jedi, es un sable, que está entregado, a un clan, el clan de la, de los Yavasuro, que es un clan, importante, de este planeta, entonces, ese elemento, de esta historia, incluso juega, con otros elementos, de otros animes, más famosos, donde utilizan, elementos del concepto, del, del, de los, de los, de los Shibis, de los Shibis, sino de los, de los, de los Fubri, de los animales, o humanoides, con forma animales, para que la historia, vaya trascendiendo, y que se establezca, ese espacio, entonces, yo digo, este es otro episodio, no digo que esté, dentro de los míos, de los Top 5, pero es un episodio, que me gusta, porque traje, la temática, el honor, el legado, los valores, de los padres, igual algunos, de estos elementos, se van viendo, también en la relación, entre el personaje, y otro personaje, luego ya, bueno, aquí también te cuenta, que han pasado, varios años, en el planeta, y en el planeta, que ha sido, ahora dominado, por el imperio, están explotando, muchos de los recursos, naturales, de manera, exorbitante, entonces, aquí es cuando, la hija de, 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 de lleva basuro, la hija mayor, que de hecho, termina traicionando, a su familia, por, por el trabajo, del imperio, a cambio, para poder salvar, a la familia, y al planeta, algo, que el padre, no quería, que sucediera, incluso, la propia, love, termina enfrentándose, a su propia, hermana adoptiva, y eso es un historia, que me gusta, porque también, tiene, ese tema, de la tragedia, el drama, la aventura, pero, que también, te da como, galas de llorar, a cierto momento, bueno, eso básicamente, es un tremendo episodio, pero, pero igual, cada uno, tiene, sus momentos, de pronto, de los nueve, pues, de pronto, el que no me llamó mucho, antes de contar el noveno, lo que yo pensé, yo diría, a ver, es que son, son, yo diría, que el de la, el de la boda, de la, de la, de la, de la villa, no, no me llamamos, digamos, como el, que quedaría en ese último, pero bueno, lo que fue, Akira Kiri, pues, esto es una historia, que también, medio se ambienta, en la época, la alta república, porque, nos mencionan, antes de la extensión, inicial de los hijos, llamado Tsubai, ha estado sufriendo, visiones, de un individuo, que no ha podido, identificar, que muere frente a él, y se reúne, con su antiguo amor, bueno, básicamente, esta es una historia, de tragedia, de pronto, esto también, entra a ese top, fuera de ese top, la historia es interesante, sino que es la historia, de un, de proteger, de pronto, el legado, de una familia, y dentro de la familia, descubren, que existe un ser, del lado oscuro, que tiene sus propias ambiciones, entonces, como, como ver, los típicos problemas, de familia, pero, con típico, trama muy, de, de, como lo llaman, como de, de traición, acá vemos mucho, el tema de la traición, muertes importantes, de personajes, y realmente, es esta historia, de, de Tuvaki, que es el personaje, que hace parte, de la historia, que termina, rindiéndose, por salvar, la vida, de una, de una persona, que estima mucho, y, cada vez, lo que vendría, a ser su, nueva maestra, la que toman, básicamente, la responsabilidad, de toda la historia, del antagonismo, y bueno, pues, eso no es, no es que sea la historia, bueno, eso básicamente, serían esos dos episodios, realmente, de resto, pues, si ven, parece muy interesante, para ejemplo, el primer episodio, obviamente, yo le evalúo, con un 9, 8, el segundo episodio, el de Tatooine, yo le pongo, un 8, 2, el tercero, obviamente, yo lo pongo, en un 9, 9, ninguno se acerca, tampoco al 10, no, digamos, este, el de la, el de la, el de la, bueno, el de la esposa, de la villa, y así como, el episodio 9, yo les pongo, un 7, porque realmente, me parece que son como, dos más flojitos, el de la transcripción, de la, de la, perdón, el de la, el de la, el de novenos, de la novenos, yo les pongo, un 8, 7, a T-O-B-O-T-1, el de, T-O-B-I-W-N, perdón, la pronunciación, es que, en el doblaje, lo pone así, te suena como decir, Obi-W-W-N, pero en versión de robot, ese sí lo pongo, un 8, 8, el del, el del, el del anciano, yo diría que, ese es un impresión, muy épico, no estará mal, para un 7, 9, pero igual, hay cosas que pues, tiene así, y, lo vi 8, que me parece, que ese es de un 8, 7, me parece que, esas son las notas, yo no voy a ponerle, una valoración general, me gusta más, por este caso, en esta ocasión, tomarlo, por lo que son, diferentes cortos, historias diferentes, por diferentes artistas, que se sienten, como si estuvieras, viendo, 9 ovas, de Star Wars, y no series anime, porque pues, la serie en sí, está recopilando, estos cortometrajes, no, entonces, yo creo que el trabajo, de estos artistas, pues, ha sido, interesante, no es que sea, una serie de cortos, perfectos, no todo es, una esencia, globalizada, pero bueno, básicamente, es eso, lo que yo les decía, entonces, vamos a enseñarles, más o menos, de que va, estos cortos, bueno, este es básicamente, el primero, es el del duelo, como yo les decía, esta estética, que ustedes están viendo, muy, muy del manga, muy de la obra, que lo decía, la del, perdonen si no me acuerdo, muy bien del nombre, la del, la leyenda del samurái, bueno, el lobo solitar, perdón, la leyenda del lobo solitar, y su cachorro, me gusta esa esencia, que eso es lo que, lo hace, como el segundo, para mí, aunque debería estar, porque es que, cuando veo el de, el de Promare, el de los creadores de Promare, que es el que trabajan, el de los gemelos, estoy entre esos dos, porque esa estética, esa serie, cuando yo vi la película, que ellos trabajaron, y luego verlo, aplicado en el episodio, del corto de, de Star Wars, me impactó, y más, aunque todos están, metiendo la influencia, de la, de la cultura japonesa, en la historia de Star Wars, ¿no? Y esa estética, es como si estuviéramos, trabajando, afro samurai, la leyenda, del lado solitario, y su cachorro, y bueno, ver otros, otros elementos, dentro de la historia, entonces, esta estética, de los personajes, es, bueno, la historia, de los, del pueblo, que está amenazado, por estos, bueno, de lo que va a ser, el imperio, y toda esa cuestión, ya que por ejemplo, esa estética, ya de los trajes, que parecen ya, pro imperio, bueno, aquí se supone, que el uso de las armaduras, que se ven justamente, desde la primera orden, entonces, están basados mucho en eso, entonces, yo creo, que aquí hay muchas historias, que se pueden, re elaborar, explotar, para una futura, hipotelítica, nueva, saga de Star Wars, o miniseries, serie, o incluso, un anime, con, de tiempo, de episodios completos, siendo canónico, obviamente, hay que decir, que Star Wars, va a ser más o menos, desde el 2012, o 2014, cuando empieza, a elaborar el canon, de hecho, incluso los mangas, están, empezar, empezaron a hacerse, buenas obras, de manga japonés, basados en Star Wars, que he hecho ahí, en este momento, no me acuerdo muy bien, pero, estuve, leyendo uno, que no me acuerdo, pero se los quedo, leyendo en un momento, pero bueno, es una obra muy, muy, sobre todo, que este, 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 como le llaman, este, este primer episodio, aquí juega mucho, con el elemento, del, del estilo, de los, de los, de los, de los recompensas, la forma de, de actuar, bueno, ahí vemos, la dama Sid, una señora oscura, Sid, que aparece, supongo que, que estos, Sid, que aparezcan aquí, si fuese esto canónico, agentes, o sea, como que, como que, como que, me la impresionó, que la primera orden trata, de resta, de instaurar de nuevo, sus famosos, como se llama, sus inquisidores, de alguna manera, por eso, vemos esta usuaria, de Sid, que utiliza este, este estilo de, arma muy, muy curiosa, no, entonces, ya aquí, las sesiones de combate, son perfectas, aquí, con la captura, se pueden ver, bueno, vamos a pasar, ya obviamente, para saltarnos un poquito, en el segundo episodio, en el segundo episodio, el segundo episodio, es el de la Rhapsody en Tatooine, que me parece, que es excelente, que, sobre todo el chico, ese es el personaje, que yo les decía, que era el padawan, casi básicamente, de hecho, la estética, de la historia, que presenta esto, me recordó, mucho, de como, como es que se inicia, en una época imperial, Kanan Yarrouz de joven, después de que pierda a su maestro, pues, se escapa de la guerra, obviamente, aquí es cuando forman, la famosa banda, están en otro planeta, que te lo va a escribir, el episodio, pero, vale escuchar, bueno, este es el, el hot con el que se une, a formar parte de la banda, pero, viendo todos los acontecimientos, que te está contando la historia, es genial, sobre todo la música, digo que, funciona para lo que es, bueno, aquí obviamente, no te van a presentar, a los personajes, de un cuerpo, de como si fueran, de una estatura promedio, si uno se pone a mirar, la estética de los personajes, te recuerda un poco mucho, un morcio, te lo recuerda, como si estuéramos viendo una, aunque, como un anime, del concepto chibi, sobre todo, por la forma en que hacen los personajes, no son de una estatura normal, sino, padecen, figurativamente, de cuerpo, como lo veríamos, chibi, o sea, como bajito, entonces, parece que vemos como, algo normal, por ejemplo, a un Boba Fett, que parece, bajito, como si nunca hubiese crecido, aquí el único, de pronto, que te lo presentan, a una altura normal, sería, de pronto, el personaje, del propio, Jabal, no, bueno, aquí vemos, muchos, muchos, mucho, mucho de la, del estilo de animación, de los personajes, y que siguen más viendo, las espadas, bueno, la espada, del, 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 del Jedi, del, del Padá, bueno, ahí es cuando toman la decisión, de, de ir a salvar al amigo, y aquí es cuando van a tocar, bueno, si ustedes miran, muchas de las, de las estructuras, de los personajes, corresponden a esa, esa estética, adolescente, pero realmente, se están refiriendo, a la manera en que, tratan de manejar, la, la, el estilo de animación, ¿no? Ya el resto, pues los personajes, siguen ahí, con su, con su cuenta, pero igual, cada uno, evalúa y justifica, lo que usted, ha visto en esos episodios, ¿no? Me gusta de esta, de este episodio, es que, es tan emotivo, que la gente, incluso los, ¿cómo le llamamos? los, los celebra, los, los, les aplaude, tanto, sí que gracias, a que el público, se animó, eso es lo que impulsa, a convencer al propio, Jabari, Hot, miren, aquí a los, a los, a los, a los protagonistas, del episodio, a los, a los, a los que normalmente, conocemos, con los villanos, de Star Wars, bueno, básicamente, bueno, vamos a mostrar, un poquito en pantalla, para que sea, más grande, y aquí, nos vemos, con ese tamaño, bueno, sobre todo la esencia, bueno, estos son los, los personajes, bueno, vamos a pasar, al siguiente episodio, el siguiente es el de los gemelos, ese es el episodio, que me gustó, la, la esencia de la animación, porque noto, que esto es trabajo, de los, de los realizadores, de la película, de anime, el promedio, por, precisamente, por lo siguiente, porque de hecho, en la animación, utilizamos, muy, y los diseños, parecidos, sobre todo, si han visto esa película, que por cierto, no sé si todavía, esté, pero está, en la plataforma, de prime medium, se llama, promedio, que es de unos chicos, que, bueno, es un mundo futurista, en la tierra, donde una especie, de raza alienígena, transdimensional, como que, trastoca la realidad, y, y muchos de estos seres, que son como, seres flama, les otorga poderes, a los, a, a los, a cierto grupo de humanos, entonces, realmente, están ocupando, el cuerpo, estos alienígenas, que no tenían la intención, obviamente, a la gente, los ven como, fenómenos, bueno, es una historia así, entonces, ese estilo de animación, me llamó la atención, porque no usa tanto, la típica, línea, y dedica, a darle, mucha más importancia, a, a la estética, de las colores, ya a cada quien le guste, el estilo de animación, a mí al menos, si me impresiona, me llama bastante, bueno, esta es la, la hermana, del otro muchacho, estos son los gemelos, de la fuerza, bueno, aquí es aquí, cuando te está explicando, justamente, el esquema, de cómo funciona, esta super arma, para destruir el mundo, ¿no? Bueno, aquí, obviamente, vamos a ver la historia, de cómo, el hermano, termina involucrando, la traición, a su propio, bueno, a la propia primera orden, ver a, la hermana, con sus trajes típicos, de, de, bueno, no de los ordens oscuros, porque aquí, ni siquiera son, ni siquiera son, Lord Sith, sino, como lo llaman, como con esa estética, de, como lo llaman, como de inquisidor, más bien, ¿no? Entonces, aquí es cuando vemos, uno de los gemelos, que está decidido, abandonar la primera orden, y enfrentar su destino, del lado de, de enfrentar, o por lo menos, al principio, tratar de salvar a su hermana, este decide incluso, escapar en un inguino, después de que intenta escapar, me gusta que el uso de la fuerza, sea desmedido, incluso, que, vemos el poder, de la propia hermana, es suficientemente poderoso, como para, que, esto se va tan en vuelo, fuera de la nave, y es tremendamente, genial, bueno, ya después vamos a ver, bueno, esa lucha de poderes, que pues parece, que fuera Dragon Ball, pero no es Dragon Ball, porque, como les decía, hay muchos animes, que utilizan el, el argumento del personaje, con poderes, que se debaten, a un duelo muerto, bueno, esta es la hermana, bueno, esta es la hermana, acá, y aquí ya se ve, el rostro de la chica, obviamente, trabajando, la esencia, de la historia, principal, bueno, es básicamente, lo que te contaba, de este cuento, a ustedes, justamente, este episodio, muy, muy, muy curioso, me gusta, sobre todo, porque explota mucho, las acciones, de los diferentes personajes, y sobre todo, la relación, entre hermano y hermana, como que, me llama, mucho, la atención, un anime, justamente, este estilo, porque es lo que, pronto, a veces, siempre estamos acostumbrados, ahora, pronto, es de los pocos proyectos, que, en animación japonesa, me llama más la atención, porque siempre estamos viendo, la típica animación japonesa, de siempre, no, sobre todo, el juego de colores, y la paleta de colores, sobre todo, es lo que más me llama, también la atención, bueno, aquí, más escenas, bueno, eso básicamente, volvemos a ir pasando, justamente, al siguiente episodio, en este caso, hablamos, no encuentro, Kinema, traja, la esposa de la villa, parece que ese es el otro episodio, que yo les decía, aquí también, pues ya el animal, es un poquito más convencional, obviamente, aquí vemos la historia, de una chica, que está destinada, a cambiar, porque pues, está como en un, en un ritual, de definir su propio destino, obviamente, la que está con la, la túnica negra, es una, una paga, bueno, de ahí, ven, todo el trasfondo, y todo lo que va aconteciendo, la historia, de pronto, esta es la historia, como, más normalita, llamémosla así, pero es esta historia, donde vemos, que estos, 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 estos moradores, de este, de este planeta, son los que van a sufrir, la amenaza en cuestión, entonces, aquí es como que la historia, simplemente lo único, que la va a hacer, a diferencia, de lo que fue el primer episodio, es que como, como que juegan con un elemento, un poco más, a una historia, de, de, de destino, si, entonces, vamos a ver, de lo que le va a suceder, a estos personajes, entonces, este episodio, pues, es una historia interesante, si, bueno, una chica, que anda como, con su, máscara, como, de toda, como, yo creo que, por la cuestión, de que, gran purgaje, en este episodio, entonces, busca ocultándose, no, obviamente, me gusta el interés, de la protagonista, la Jedi, de, de buscar proteger, a estos personajes, ahí está con el, el hombre con el que ha estado, haciendo este viaje, entonces, bueno, aquí ya cuando, ve el rostro de la niña, a mí lo que más me llama, es la interacción, de como, como, gusta utilizar, la visualización, de la, de la, de observar, que le recuerda, que es lo que le espera, para, para, para su propio, futuro, no, ahí vemos, muchos elementos, de la historia, aquí cuando, se enfrenta a este, llamémoslo así, como gobernador, del imperio, y cuando, al final, ya decide, enfrentar, al, al gobernador, al gobernador, sino, al, al nuevo encargado, porque básicamente, la que tiene amenazado, a esta villa, del planeta, y aquí justamente, me encanta, esta parte, cuando se revela, que, que es una usuaria, la fuerza, y vemos, una cosa muy curiosa, y es que, estos, estos, estos criminales, bueno, estos, llamamos los, mercenarios, porque, aparte que, buscan apoderarse, este planeta, para controlarlo, para sí mismos, es el uso, de antiguos droids, de batalla, me gusta esa parte, es algo muy, muy, muy bueno, y aquí ya, el uso de su sable, de luz amarillo, muy al estilo del rey, bueno, si básicamente, el episodio 5, que es, el de la productora, famosa, I.H.E.P. production, que ya saben, que algunos, la conocen, por otros proyectos, y nos presenta, obviamente, el noveno Jedi, donde, empieza con una narrativa, sobre la, historia lejana, de la, de la extensión, de la orden Jedi, ¿no? Bueno, claro está aquí, pues en, en esencia, durante la saga, de Skywalker, intentó crearse una, ¿no? Todos lo sabemos, con el tema, de Luke Skywalker, la orden que crean, para la tercera trilogía, que muere Skywalker, no se pudo esa orden, luego intenta ser los reyes, o sea que yo creo que, mi teoría es que van a apuntar, a películas, ambientadas, tantos años, después de la saga Skywalker, que la orden Jedi, y la orden Sith, van a quedar como, simplemente, pequeños, soldados, bueno, no soldados, eh, usuarios de la fuerza, que por sí mismo, van a aprender, el conocimiento, si, obviamente, yo creo que, con al menos con Rey, no creo que vaya a darse, una orden Jedi, tan, tan voluminosa, pero va a ser como, como en la clandestinidad, entonces, yo creo que, por este lado, apunta, lo que nos presenta, en esta propuesta, que para mí, es de lo, de lo más llamativo, también, este joven, que vemos aquí, es un usuario de la fuerza, que va a ser parte, del protagonismo, con la otra chica, y que van a lograr, descubrir, obviamente, la conspiración, de los otros usuarios, del lado oscuro, de la fuerza, estos llamados Sith, que aparecen, en esta historia, bueno, ahí es cuando, se citan, los diferentes, supuestos Jedi, y la animación, también es genial, bueno, aquí ya vemos, ese droide, que parece, usuario de la fuerza, es curioso, que ahora, aquí también, nos están hablando, Jedi o Sith, que son capaces, de usar la fuerza, bueno, teníamos a Grievous, pero es que Grievous, es otra cosa, porque él era coleccionista, de salles de luz, no es como, lo que nos suele, presentar, otras historias, bueno, aquí es el herrero, este de los que está, el Skyber, o sea, aquí al menos, me da a entender eso, en esta historia, los, los, los Jedi, de alguna manera, pasaron a, a la clandestinidad, como para decir, que son seres, como que fueron seres, míticos, guerreros, de una leyenda, no, entonces, por eso es que, se ven muy pocos planetas, como que ya, dijeran, es verdad, le hemos hecho, mucho daño a la galaxia, por nuestras guerras, contra los Jedi, contra los Sith, entonces, es mejor, irnos a la clandestinidad, entonces, es como que, estos pasan a ser, héroes de ese tipo, ya no están sirviendo, ya no era como, cuando sirven a la orden, de la, de la República, de la República Galáctica, entonces, yo creo que eso, también sería, un elemento muy bacano, para que se tocaran, nuevas películas, de Star Wars, yo creo que, ver eso, sería interesante, bueno, aquí es cuando un sable, que aparentemente, es negro, que realmente depende, del color, del usuario de la fuerza, yo creo que, me hizo recordar, ese guiñón, guiñón, el famoso sable negro, de la, de los Mandalorianas, pero claro, eso es otra cosa, bueno, este es el herrero, es el padre, que también, es el autor de la fuerza, aquí cuando ya están reunidos, todos, que, van a descubrir, quien, es el portador, de ese sable luz, bueno, ahí la chica, está escapando, de un villano, justamente, que matan al papa, y este busca, que lo lleven, hasta, hasta el, hasta el asteroide, este, que, donde se encuentra, el templo, del cielo, ¿no? Bueno, ahí llegan al asteroide, y aquí es cuando, se revelan, los, los, los usuarios, del lado oscuro, enfrentarse, todos en batalla, bueno, y aquí es cuando, se descubre, que el usuario, de esta armadura, realmente, era un maestro Jedi, y quien es el, que viene a ser, el que salva, digamos, a, nuestra, futura, Padawan, y el otro usuario, de la fuerza, que son Jedi, que están estrenados, ¿no? Obviamente, él no espera, él le da cuenta, que no esperaba, que, que hubiera, una especie, de trampa, ocasionada, por, usuarios de la fuerza, muy interesante, aquí el concepto, todos luchando, entre sí, y aquí está, el maestro, que siempre buscaban, que era el amigo, el papá de la chica, yo creo que esta historia, también tiene un potencial, me recuerda mucho, mucho a ese estilo, de Avatar, la leyera de Aang, ¿no? Claro, bueno, el, el episodio 6, bueno, ya nos faltan, bueno, este es el del, el del episodio, que yo les decía, que es el del, Toby One, Toby One, que es una referencia, a Obi One, como juego a palabra, ¿no? El de, mira, este ya es la estética, que nos recuerda, el estilo dibujo, de Osamu Tezuka, este es el chico droide, que crea, y la historia, empieza muy, 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 tan linda, y después se vuelve, cada rato, como una historia, más seria, ¿no? Bueno, aquí vemos mucho, del trabajo, del personaje, la imagen, a mí me gusta, todo este, este episodio, es tan bonito, que juegan, incluso con la imaginación, del droide, como un niño, y eso es muy, muy, muy interesante, ya, sobre todo, que usan, una, una, un escenario, que nos recuerda, un poco a Tatooine, claro, esto no es, el propio Tatooine, aquí hay una especie, de inquisidor, Zid, que está, está cazando, obviamente, Jedi, que quedan en la galaxia, y obviamente, hay que decirlo, durante 30 años, después de la batalla, ya vi, aunque sea, con Skywalker, Yoda, o cualquier otro, siempre debía haber habido, un, usuario de la fuerza, sobreviviente, que sobrevivió a las guerras, de las guerras, clon, y aún, con toda la matanza, que hubo de la purga, ya era obvio, que tuviese que suceder, bueno, aquí ya, obviamente, la parte donde estoy, en el laboratorio, y decía, de continuar por sí mismo, el trabajo, de su creador, ¿no? del profesor, aquí es que, no se encuentra, con el, con el, con el inquisidor, sí, con su nave, y aún, con sus habilidades, decide incluso, aprender mucho, de las técnicas, y de este, me da la impresión, como que fuera un androide, que fuese, con su tecnología, fuese dotado, del uso de energía, de la fuerza, entonces, eso es lo, yo creo, que es lo que, lo hacía la especie, de droide, de jedi, y es un concepto, bastante genioso, para este tipo de historias, y logra, obviamente, vencer al, al villano, y luego, este decide viajar por el espacio, eso es lo más bacano, de esta historia, bueno, vamos a ver el otro, nos queda, por ver las, las propias historias, este es el, otro de los, de los episodios, hechos por, The Trigger, el The Elder, que por cierto, The Elder, es el anciano, que por cierto, esta es la, la historia que yo les digo, que ocurre, durante la, aparentemente, con la alta república, ese es el joven, parabo, que yo les decía, y el, su maestro, que van a investigar, una perturbación, en un planeta, este es el planeta, aquí es como una, una especie de, de, de personas que, como que, son un poquito tímidas, de los, de los, de los visitantes, aquí ya se ganan, las conquistas de los Jedi, de hecho, de hecho, este personaje, el maestro, me recuerda un poco más, como al propio, Qui-Gon Jinn, de hecho, este personaje, el maestro, me recuerda muchísimo, por, por la forma en que, se, se, es presentado, el joven, un paraguán, me recuerda, incluso, bueno, como si fuese, los primeros días, del propio Anakin, pero, incluso, podría decir, que, tiene como esa esencia, el famoso maestro, Seifo Díaz, pero bueno, eso depende, de que, historia, estemos tratando acá, como que es cuando encuentra, la nave, del, del usuario, del lado oscuro, de la fuerza, ya es un anciano, no es un, no es el tremendo, Palpatine, no, bueno, aquí vemos justamente, vamos a adelantar, este es el villano, este es el, el maestro, cuando muestra esos ojos, de, de Lord Sid, que eso también hace, un aspecto muy, muy detallista, en esos aspectos, ahorita, como, como dibujar, en los sables de luz, cuando el paraguas, de manera, abrupto, tiene que enfrentarlo, obviamente, el que ha malherido, y el maestro, llega a enfrentar, en batalla, a este maestro, que ya está como, en su, en su, peor momento, ya su cuerpo, no es suficiente, para soportar, tremendo poder, del lado oscuro, bueno, aunque esto, si es una, aquí si es una incongruencia, después de lo que nos muestra, como tal, como son los Sith, para aguantar, tanto, poder, del lado oscuro, no, y obviamente, con todos los aprendizajes, de lo que hemos visto, de más, de los personajes, del universo Star Wars, obviamente, es, es obvio, que en este tipo, de animaciones, vamos a encontrar, inconsistencias, cerjones, de, que pronto, en el canon, no se permiten, afortunadamente, esto es lo bueno, de que son seres, fuera de canon, y que tratan, simplemente, de reinventar, reimaginar, de una forma, especial, para otro tipo, de público, lo que es, la animación japonesa, de como ellos, ven la perspectiva, de Star Wars, y sobre todo, el uso, de la técnica, de los rayos, del lado oscuro, es esencialmente, interesante, y sobre todo, la matriz, como se utiliza, con los colores, y, y pega mucho, 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 con la ciencia, de la historia, bueno, ahí ya cuando cae, derrotada del maestro, ese es Lord Sith, y por último, vamos a ver, vamos a ver, un poquito más ampliado, bueno, ya vamos a ver, el episodio 8, y vamos a ver, el episodio 8, que ese es el de la historia, de la conejita, bueno, le digo así conejita, porque, va de ese estilo, de historia, que también usan un estilo, que nos recuerda, también al estilo, de dibujo de Hayam, bueno, no decía Hayamu Miyazaki, pero, trata de, hacer esa referencia, ¿no? sobre todo lo que es, la, la escenografía, de los lugares, bueno, esa es la, la protagonista de la historia, es como que hubiese sido, sacada de una historia, de Hayamu Miyazaki, que esta es la esclava, es cuando es rescatada, por el clan, que viene a ese mundo, bueno, ahí vemos a la que viene, a ser como la, la hermana adoptiva, me gusta ese tema, estilo de, de humor, que siempre utiliza, el anime japonés, que debe ser sacar, la rabia al mayor, que no sé qué ver, pero va, en esa esencia, aquí cuando se pone muy, muy desistido, aquí ya ha pasado varios años, bueno, varios meses, al principio, y obviamente aquí, ya le quitan el collar, y esto es la chica, que a pesar de que se gana la amistad, es la que termina, terminando, traicionando, todo, todo lo que fue en esencia, este clan, que vivió en este planeta, aquí mira, aquí ya te muestra, que han pasado siete años, y aquí es cuando empieza ese debate, porque la hija del clan, termina cediendo, ante el imperio, porque se dan cuenta, que no van a poder mantener, seguro este planeta, así que la única esencia, que tienen que acceder, es unirse al imperio, porque obviamente, siempre le estuvo insistiendo, al padre que lo hicieran, y él no reconoce eso, bueno, aquí ya vemos, al gobernador, bueno, llamémoslo, al jefe, de la unidad, del imperio, obviamente llamémoslo, como comandante, y gobernador, de este planeta, como el menos asistente, el verdadero, mob, porque este no es un mob, pero si es un, un militar de alto rango, hay que decirlo, y esa mirada de maliciosa, que nos recuerda siempre, a los animes, muy característicos, de la cultura japonesa, aquí hay mucho elemento, aquí veo también, incluso hay elementos, como que parecieran, que fueran de One Piece, por ciertas formas, en que dibujan, a ciertos personajes, bueno, aquí ya han pasado años, obviamente, nuestra chica Love, de ascendencia, de una especie humanoide, conejo, yo no entiendo, que tienen de, de raro los conejos, con los japoneses, pero siempre es con eso, conejos, gatos, y los vuelven furries, bueno, claro, hasta tenemos a Chewbacca, esa cosa peluda, cosa peluda, cosa peluda, bueno, ese estilo, de verla, las viviendas, muy al estilo, japonés, ¿no? y verlos en, en el anime, en un anime de Star Wars, pues, es curioso, porque yo digo, bueno, perfectamente, pueden cajar, y obviamente, aquí es una historia, de unas personas comunes, que no son, especiales, habilidosos, en la fuerza, pero son, pero uno de ellos, es capaz de, de, de usar un sabre de luz, que es bastante complejo, según en la, filosofía de los Jedi, ¿no? Bueno, ahí te cuenta la historia, del clan, de como, ese sabre de luz, término, siendo parte de la, de la esencia, de la casa, de este clan, ¿no? De hecho, a mi lo que me encanta, es que hay muchos, de los sabres de luz, que se han visto, al menos en, a lo largo de estos cortos, tienen ciertas, configuraciones, decorativas, es un, eso es esencial, y eso es lo bonito, de los, del trabajo, de cada productora, algunos de pronto, mucho mejor, una animación, mucho mejor que la otra, pero ya depende, del gusto de cada quien, ¿no? Episodios que no pasan, entre los 13, a los 20, a los 17 minutos, este que quizás, es uno de los más largos, que casi es de media hora, bueno, aquí es cuando, están ya enfrentándose, aquí cuando la hija, ya forma, y porta el uniforme imperial, y obviamente, aquí es cuando, se debaten a luz, obviamente, ella aspiraba a ser, la que otorgara, el sable de luz, de la familia, pues obviamente, aquí juegan, como el elemento, que los mandalorianos, ya trabajan, en su estirpe, ¿no? de su, bueno, lo que llamaríamos, los clanes, ¿no? de ahí que el famoso, sable negro, equivale a este, al poder que tiene, este sable, aquí ya obviamente, lo obtienen, el luz, que porta, obviamente, de alguna manera, este sable, y de alguna manera, incluso, me da a entender, que aparentemente, como que, lo pareciera, que fuera una, sensible a la fuerza, pero igual, igual esto, nunca va de esto, porque realmente, nunca se ve eso, simplemente es un combate, que usa una persona, un sable de luz, aunque, si hay algo, que si lo va a hacer, como portadora, del sable de luz, es sobre todo, cuando, cuando logra, utilizar un fragmento, de poder, de la fuerza, para retenerle, el otro armamento, con el que, que se le ve combatiendo, aparte del sable de luz, trae especie de, de Sai, que hemos, utilizado, de hecho, aquí vemos el uso, del sable de luz, y vemos, sus especies ahí, y ahí es cuando, la hermana, termina escapando, bueno, hay una cosa, muy curiosa, es que el droide, que esta chica, que esta chica, alienígena, porta, de hecho, se parece, justamente, a uno, que porta, el protagonista, del videojuego, de Fallen, de Jedi Fallen Order, que es un droide, que se emplea, como en el hombre, y después, tiene ciertas, capacidades específicas, y va con la famosa, escena de recuerdo, que es muy, emotiva en el episodio, bueno, vamos a ver, por último, ahora sí, el último episodio, que es Akakiri, bueno, este es un episodio, más un poco, más normalito, que es ver, la esencia, de lo que yo decía, a un Jedi, que trata de proteger, a su propio, a una persona, que él, le tiene mucha estima, en el medio, de una familia, que está dentro de su propia, dentro de su propio planeta, como el caos, por la sucesión de poderes, bueno, aquí ya la animación, es un poquito, no sé, pues, diferente, no me llamó mucho la atención, pero, la historia, sí tiene mucha, muchos aspectos, bastante muy, de otros artistas, de la animación japonesa, no puedo especificar, a quién, de pronto, los que conocen, que viene a estar, a esta, esta historia, por cierto, yo ya le mostré el título, pues sí, 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 Akakiri, ese estudio, lo hace, Sainsaw, bueno, y obviamente, ese estilo de dibujo, es muy, muy, muy diferente, bueno, ahí vemos, toda la, la esencia, de, del pueblo, que, al que tienen que, asistir, ayudar, obviamente, este Jedi, que es el que termina sucumbiendo, al lado oscuro, de hecho, es una historia, muy tipo, juego de tronos, de traición, de drama, de hecho, me gustó, me gustó, toda la arquitectura, que se utilizan, dentro de los diseños, de los paisajes, especialmente, el palacio real, de este, de este, de este mundo, hay mucho flashback, que juegan, como siempre, en el anime, aquí ya vemos, bueno, esta, esta mujer, que aparece aquí, que es la que usurpa, el poder, realmente, es la que, se vuelve, como, miembro de ese lado oscuro, vemos, vemos el duelo, que realmente, el Jedi, termina perdiendo, y termina cediendo, porque resulta, que ha sido manipulado, de alguna manera, por la Sith, que, termina, siendo el mismo, el que mata la muchacha, porque, hay una, una escena, donde, una serie de personas, utilizan una especie, de máscara, que corresponde, a la, a la chica, en cuestión, porque le colocan, la máscara, para hacerla pasar, que el otro, obviamente, la elimina, y termina entregándose, al lado oscuro, poco a poco, en el, con el avanzar, del episodio, después de que descubre, que ha muerto, la chica, obviamente, es cuando termina, cediendo, para que la salve, de aquí, por ejemplo, me gustó, esa esencia, de como te muestra, en la oscuridad, el miedo, que impone, la, 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 la usuaria, del poder del lado oscuro, y termina convirtiéndolo, a su, como su, siguiente aprendiz, y bueno, hay muchas referencias, a otro tipo de naves, obviamente, aquí no se especifica, que si eso es un crucero, del imperio, sino más bien, es como, como esto está también, ambientado en otro tipo, de, 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 de un momento, en el tiempo, de Star Wars, obviamente, se habla de antes, de la extinción inicial, de los Sith, y la nave, que vemos acá, ni siquiera, corresponde al periodo, republicano, bueno, al periodo, de la, de la, de la época, de las guerras, Cloth, por lo que este episodio, perfectamente, en cada, en un periodo, bastante lejano, a la época, de Palpatine, bueno, gente, eso básicamente, era lo que yo quería mostrar, justamente, de estos episodios, captura, captura, me parece que, ver algo un poquito, resumido, de esta serie, vale la pena verlos, porque, pues realmente, no es fácil, construir, un, una serie, de este tipo, yo espero que les haya gustado, este video, muchísimas gracias, a toda la gente, que vio este video, espero que, que valore bien, bueno, una valoración, digamos, no la quería dar, porque me gustaba, que fuera, por lo que son diferentes artistas, fuera, separada, esta nota, no la voy a ponderar, con respecto a las notas, porque pues, cada una, es un episodio, de estudios, de animación diferentes, yo diría, que yo le pongo, un 8, un 8, que no está mal, es una serie, que te permite, explotar una posibilidad, de una nueva serie, de tiempo completo, según la historia, que te presentan, en cada corto, incluso yo, espero una segunda temporada, con más cortos, de este tipo, yo espero, que sea una serie, de por lo menos, que el máximo, tengan tres temporadas, y de esas tres temporadas, salgan dos o tres historias, que se puedan volver canónicas, aunque todas, se vuelvan canónicas, pero que al menos, dos o tres producciones, salgan de derivadas, de esta serie, Star Wars Vision, bueno, solo quería invitarles, que me sigan, acá en este canal, de Archons, Marvel 6, uno ser más Star Wars, aquí en su sección, el rincón de Marvel, el rincón de Star Wars, por cierto, bueno, ya estoy terminando, de elaborar la biografía, ya hice, de lo que tengo, sobre Azucatano, sino que pues, han habido dificultades, porque como se está trabajando, con una persona, que me está colaborando, entonces, estamos esperando, que me envíe, obviamente, ese video, para, bueno, no video, el audio, para armar, yo creo que la idea, es armar, biografías, más o menos, esta va a ser de dos partes, como para iniciar, y después van a empezar, a venir, y ustedes, a tratar de que sean más cortas, hablar de personajes, curiosidades de naves, y obviamente, seguir haciendo biografías, de lo que es, del universo Marvel, por eso, esto es un canal de Marvel, y Star Wars, y yo los invito, a que me sigan, en este canal, así como, en mi canal principal, de Archivos DC Universe, Archivos Marvel, perdón, Archivos Digital Comic Juniors, VBlog By Black Hawk, y Memoria Alfa, Archivos Star Trek, que son mis cuatro, canales de YouTube, en Twitch, me pueden seguir, como Archivos DC Juniors, o, mi otro canal de Twitch, como Archivos, guión al piso, digital, guión al piso, cómic, en Tik Tok, como Archivos DCU By Black Hawk, en Twitter, como Archivos DCU, y mi segundo Twitter, que es By Archivos VBlog, en Facebook, como tengo tres Facebook, de los cuatro canales, el canal de los dos canales, como, el de Star Trek, y el de, el video blog, como By Archivos VBlog, el de Marvel, es Archivos 616, que obviamente, es el mismo de Star Wars, y Archivos DCU, para el canal, para la página de Facebook, de, el canal de Archivos DCU, es mi canal principal, en Instagram, como me encuentro, como Archivos Digital Comic Juniors, o Archivos Digital Comic Juniors, guión al piso número dos, que son mis dos, Instagram, y también, están cordialmente, invitados, a, suscribirse, ahí están, todos los enlaces, en la descripción del video, en, el canal de Telegram, y el grupo de Telegram, así como, al link de, invitación, al, al, al grupo de Discord, del, de la familia de canales, de Archivos Digital Comic Juniors, al cual pertenece, este canal secundario, Archivos Marvel 616, en las escenas de Star Wars, obviamente, los enlaces, los van a encontrar, en la descripción del video, queda recordarles, campanita, suscríbanse, denle like, compartan el contenido, si les gustó, comenten, dejen sugerencias, a mí lo que me interesa, es que, dejen comentarios, qué opinan de esta serie, qué, qué valoración le dan, cuál es su episodio favorito, de esto, de esta primera, aparentemente, primera temporada, que ojalá, esperamos, sean muchas más, y simplemente, queda decir eso, sigan siendo felices, Black Hawk les dice, y que la fuerza los acompañe, transmisión, fuera, tres días después, dos mil años más tarde, bueno gente, han llegado a la sección, de la post créditos, en esta ocasión, justamente, les voy a hablar, justamente, de la nota, en la cual, para que no quede dudas, de que la, producción, de Star Wars, Vision, no es canon, dice así, de acuerdo a un artículo, de la tercera, que recopila, justamente, una pequeña, declaraciones, hechas, por los que, de la serie, Star Wars, dice lo siguiente, Star Wars, Vision, no es canon, pero sus productos, quieren que influya, en los planes, al futuro, en la franquicia, según James, Wild, y Kanako, Shirahashi, también plantearon, que les gustaría, realizar otra entrega, de la serie, Star Wars, como les decía, ya, está disponible, en el servicio, de streaming, de Disney+, pero eso, no implica, que el canon, de la franquicia, espacial, tenga una nueva edición, después de toda, esta nueva producción animada, aún no sería parte, de la historia oficial, de la saga, pero aunque, por ahora, Vision, no está en el canon, de Star Wars, sus productos, esperan que tenga, influencia, si se haga presente, en las próximas producciones, de la franquicia, para que quede constancia, vamos a citar, aquí en este botón, que nos lleva, justamente, al artículo original, Star Wars, Product of War, The Law, Turned On Another Season, On The Animus, For A Spinoff, es decir, nos está diciendo, justamente, lo que vamos a ir leyendo, pero vamos a leer, su versión en español, en una entrevista, con el portal, CNN, CNET, perdón, Kanako Shirahashi, productor de Star Wars, Vision, y James Waugh, vicepresidente de contenido, de la franquicia, de Luccafield, fueron consultados, directamente, sobre si algunos elementos, de esta nueva serie, podrían llegar o no, al canon, dice, no de inmediato, pero podrían fluir, en la próxima generación, de creadores, dijo Shirahashi, así es, cada pieza de Star Wars, influye en los futuros, de los narradores de Star Wars, de una forma u otra, agregó, entonces, hay planes para integrar, Vision, a la narración, de la línea temporal, de la saga, actualmente no, pero, no tengo ninguna duda, de que veremos, cosas que están en Vision, convirtiéndose, en parte del tejido de Star Wars, durante las próximas décadas, ahora mismo, pues, como continuar la narración, dice, hay una novela, Star Wars, Throwning, que por cierto, es la continuación de ese corto, de Emma Mekom Kandon, que es una autora, realmente talentosa, con todo lo de Star Wars, queremos construir, un ecosistema narrativo, de historias, en torno a Vision, y de estos personajes, tendremos que ver, de que usted, un amor, de que se empapa, o sea, de que se enamora a la gente, concluyó, Vaughn, pero eso ya depende, de quien decide, o no, más allá de las directivas, del público, en general, es decir, que aunque Star Wars Vision, no es parte del canon, tal como los elementos, del universo, cuando yo, han llegado, al nuevo canal, de la franquicia, eventualmente, podría suceder, lo mismo, con historias, de esta apuesta, de antología, de hecho, más allá, de las primeras temporadas, o de esta primera temporada, y el mencionado libro, en la misma entrevista, Vaughn, planteó, que pretende, continuar con esta apuesta, creo, que nos encantaría, hacer más de Star Wars Vision, tendremos que volar a reacción, y lo que quiere el fandom, Canaco y yo, probablemente, somos increíblemente parciales, nos encantan estos cuentos, y realmente, pensamos que este, es un encuadre genial, para Star Wars, Star Wars Vision, ya saben, esa es la plataforma, bueno, básicamente, lo que pensé de ese artículo, obviamente, como les digo, es una serie, antológica, me recuerda mucho, como les explicaba, anteriormente, al elemento narrativo, que te contaba, el cómic, de Dark Horse, de Star Wars, del universo leyenda, del antiguo canon, a relatos, de los Jedi, en que te explican, muchos de esos elementos, y eso, lo mismo, es plasmado, en lo que yo acabo de criticar, bueno, eso básicamente, era lo que yo quería aclarar, y simplemente, gente, pues, ya saben, las redes sociales, ya las encuentran, en la edición del video, ya las he hecho, y simplemente, que sigan siendo felices, bajo donde dice, y cada uno, evalúe por sí mismo, la serie, no sé qué, con mi posición, solamente, ni lo que yo pienso, esta serie, simplemente, háganse, construyan, no se dejen llevar, por canales, tipo sombras del imperio, ellos tienen sus críticas, ellos sabrán, cómo evaluarlos, pero, creanlo, o sea, traten de ser, un poquito, más autónomos, no sean como yo, no sean como, canal del vecino, canal del fulanito, hay que ser, críticos, con todo lo que, nosotros hagamos, y simplemente, simplemente, aprendan a disfrutar del producto, y como siempre les digo, sigan siendo felices, bajo donde dice, y nos vemos en otro video, transmisión fuera, bye. Oye, estoy confundido, ¿es un final triste, o un final feliz? Es un final y basta. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? ¿Usted no hizo nada? Ah, no. Gente, estoy cordialmente invitados, a seguirme en mis redes sociales, en mi gran familia de canales del universo, compartido de YouTube, que compre de mi canal, principal archivos de seguidores, también me pueden seguir en mi segundo canal, archivos más de 6, son los seguidores de Star Wars, también me pueden seguir en mi canal, video blog, como archivos digital, con millones de weblogos, y mi cuarto canal, memoria alfa, archivos de Star Trek, así mismo me pueden seguir en mis 3, Facebook, 2 Twitter, 2 Instagram, en TikTok, en Twitch, así mismo entra a mi grupo, por Telegram, que se encuentran en la descripción de este video, recuerda, sigan siendo felices, BlackHall les dice, cada misión fuera,